Señores, yo soy el chata, y no abro la boca en vano Si digo la burra es prieta, no traigo nada en la mano Es que para ser machata Los pelos salen sobrando Yo tengo pocos amigos, pero en una sola pieza Nunca se rajan conmigo Pueden tener la certeza Que a la hora que yo les digo Ellos el gatillo aprieta Por eso no me provoquen, porque no soy tan mansito Mejor cada quien su trope Ya no me peguen de gritos Yo soy el chata en el norte Y del sur el favorito A mí me la han perezcado Los que quieran igualarme Para subir a mi grado Mucho tendrá que sudarle Así es como yo he llegado A convertirme en su padre La muerte La muerte Ya me conoce Ya saben Que no le temo No soy De los que se esconden Cuando hay Que rajarse el cuero Así es Que no les asombre Si en la batalla Me muero Por eso No me provoquen Porque no soy tan mansito Mejor cada quien su trote Ya no me peguen de gritos Yo soy el chata en el norte Y del sur el favorito Yo soy el chata en el norte Y del sur el norte Gracias.